...en el grupo Lighting de Baisala. Trabaja en la empresa desde el año 2010 y se encarga de los datos de rayos comerciales así como aplicaciones de sistemas basados en descargas eléctricas. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de soporte de decisiones creando modelos de negocios flexibles que cumplen con los requisitos del cliente y desarrollando herramientas e implementando características originadas en la retroalimentación de las partes interesadas. Antes de Baisala, el señor Atala trabajó 10 años para Salmicronix en gestión de productos y estrategias, 15 años para Pfizer y varios startups como ingeniero mecánico y es cofundador de W o W Children's Museum donde estuvo a cargo de operaciones, finanzas y tecnologías de la información durante sus primeros 17 años de servicio. actualmente también cuenta con una representación aquí en el Perú de MOR o MORSRL en el Perú. Por favor, recibamos a Darío con un fuerte aplauso. Gracias a Darío de Bago de Llega. Entonces, se trabaja para una compañía que se llama Baisala que tiene muchos sensores y hace observaciones para un mejor mundo. Tenemos mercados meteorológicos, mercados en minas, mercados en puertos, en transporte, en energía renovable, etc. Tenemos muchos sensores, software y servicios para verla, para tener un mejor mundo. Ese es nuestro modo, es observaciones para un mejor mundo. En cuanto a minas se refiere, ya a aeropuertos y transporte, etc., la seguridad es una de las cosas más importantes que tenemos en cuenta cuando se refiere a la detección de rayos. Tenemos varias soluciones para detectar rayos y en diferentes minas tenemos diferentes soluciones. Hay una solución de una red de sensores que determina exactamente dónde está cayendo el rayo, a qué velocidad se avecina la tormenta, cuándo tenemos que cerrar operaciones porque el software nos deja saber qué tan cerca está la tormenta. Podemos tener un correo electrónico que nos dice dónde está llegando o que tiene varios niveles de alerta. En cuanto a seguridad se refiere, hemos hecho muchos estudios sobre rayos. Hay 24 mil muertes al año en el mundo entero. Hay más de 240 mil lesiones por rayos en el mundo entero. Y el rayo puede ocasionar daños en muchas maneras. Una de las maneras principales es que el rayo cae en el terreno, viaja por la tierra que conduce electricidad y lo alcanza, causando herida o muerte. Otra manera es que están resguardándose en un árbol. Cae el rayo en el árbol y pasa del árbol hasta donde está. Otra manera es, obviamente, directamente pegando el rayo. O uno está al lado de algo metálico, el rayo pega ese instrumento metálico en una cerda, por ejemplo. Puede viajar cientos de kilómetros el rayo y mata a cualquier animal que esté cerca de esa cerda. Tenemos fotos de vacas, por ejemplo, que han muerto todo un rebaño de ovejas y una cantidad de animales que están cerca de la cerda que murieron por eso. Entonces, los rayos pueden ser muy, muy dañinos. Obviamente, el costo de las industrias, la causa de rayos es bastante alto. En minas hemos hecho unos estudios sobre el costo de las minas, entre a veces 2.000 y 3.000 dólares por minuto. El costo de las minas cuando tienen que parar operaciones. O cuando el rayo cae en un lugar donde hay explosivos o cae en un lugar donde hay pipes, tuberías, tuberías que viajan hacia el fondo, donde los explosivos están en el fondo y explotan allá. Hay una cantidad de ejemplos de la seguridad que hay que tener con los rayos. Por eso, nosotros tenemos dos tipos de redes para determinar dónde están los rayos. Una red es una red global que tenemos sensores en todo el mundo, en Sudamérica, en Norteamérica, en África, en Europa, en Asia, en Australia, etc. Y esos sensores detectan todos los rayos con una eficiencia de más del 80%. Más del 80% de todos los relámpagos son detectados por esta red. Los rayos son parte del relámpago. El relámpago cae, es lo que uno ve, el destello que uno ve, y cada relámpago puede tener entre 1 y 15 rayos. Nosotros detectamos los rayos y, obviamente, los relámpagos. Y también detectamos los rayos que existen en la nube. Rayos de nube a nube son el 75% de todos los rayos. O sea, solo el 25% de los rayos que existen van de nube a tierra. Hay más o menos 5 mil millones de rayos anuales en la Tierra. O sea, más de 150 rayos por segundo a cualquier hora del día. Lástima que no les puedo mostrar una demostración de un software que tenemos que nos da los rayos en tiempo real. Pero ese software utiliza estas redes para determinar dónde está cayendo, dónde está la tormenta, hasta miles de kilómetros de distancia. La tormenta se avecina. Y tenemos lugares, sitios de alerta. Generalmente, utilizamos tres alertas. Una alerta de información, por ejemplo, está a 40 kilómetros de distancia de donde está la mina. Otro, el siguiente nivel es el nivel de advertencia. Que quiere decir, ah, la tormenta se está avecinando, tal vez tenemos que cerrar operaciones. Y esto es más o menos a 20 kilómetros de distancia. Y tenemos la alerta de alarma. Que es cuando llega la tormenta, está a 8 o 10 kilómetros de distancia. Necesitamos tiempo para resguardarnos, para que todo el mundo se vaya a un lugar seguro. Y esta es la alerta que mandamos a correos electrónicos, a teléfonos, para decir, oh, a luces y a cocinas y sirenas, etcétera. Que dice, bueno, ya es hora de cerrar operaciones. Tenemos que irnos hasta que nos den la alerta de que se venció la alerta. Ya la tormenta pasó. Eso quiere decir unos 15 minutos después del último rayo. O 30 minutos después del último rayo. Depende de qué es lo que el cliente quiera usar. Tenemos dos tipos de redes. La red global que utiliza esos sensores que detectan rayos hasta de 5 a 10 mil kilómetros de distancia. O sea, si un rayo cayó en el congo, lo podemos detectar con un sensor en peligro. Es realmente impresionante para la tecnología. Tenemos otra red. Es una red de precisión. Que utiliza sensores que tienen más sensibilidad, que detectan el 98 al 100% de todos los relámpagos. Detectan rayos con una precisión de 150 metros. O sea, cayó un rayo allí, sabemos que es un rayo de 150 metros más o menos. De la distancia donde dice que cayó el rayo. Tenemos muchos métodos para validar todos esos resultados. Uno de esos métodos es disparando un cohete que está amarrado a un filamento de cobre. Se dispara hacia la nube. Crea un rayo. Sabemos exactamente dónde está ese rayo porque pasa por el filamento. Y tenemos sensores para medir qué intensidad tenía ese rayo. Y entonces comparamos ese resultado con lo que nos dice la red. Esa es una de las maneras. Otra manera de validar es utilizando cámaras de alta velocidad. Por ejemplo, tenemos videos de rayos que caen en autogeneradores eólicos. Sabemos exactamente dónde están. Podemos definir, comparar ese resultado con los resultados que nos da la red. Y hacer así la vaneración. Esas son dos redes. La red de precisión y la red global. Tenemos otro tipo de sensor, que es un sensor de punto único. Aunque uno pone el sensor en la mina, por ejemplo, detecta rayos hasta 56 kilómetros de distancia, pero no nos dice qué tan cerca está. No sabemos con exactitud el lugar donde cayó el rayo. Pero sí sabemos más o menos la dirección, porque lo divide en octantes. Entonces son ocho regiones alrededor de la mina. Y el sensor nos dice, bueno, que está llegando la tormenta del noroeste. Y hay mucha tormenta de nube a nube, hay mucho rayo de nube a nube, mucho rayo de nube a tierra. Y hace la distinción entre los dos. Este es un... Este sensor se utiliza cuando no hay acceso al internet, cuando la mina no tiene acceso al internet. Se puede conectar a relés que nos dan la habilidad de sonar sirenas, o prender luces, o controlar cualquier cosa que se necesite prender o apagar. Podemos conectar un otro sensor que se llama un AFM, Electric Field Mill, que mide la carga electrostática del ambiente, para decir que hay la posibilidad de que haya un rato. Por ejemplo, tenemos unas minas en Chile y otras en Cerro Verde, donde tenemos estos sensores que están conectados también a la red global. nos dicen que la posibilidad de rayos está llegando porque la medición dice 2000 voltios por metro, más o menos. Entonces eso quiere decir, ah, ya las condiciones de la zona existen para que caiga un rayo. Entonces no vamos a tomar el riesgo y nos vamos a entrar. Entonces, ese es otro tipo de sensor que no detecta rayos, pero detecta la probabilidad de tenerlos. Todos esos sensores trabajan, depende del modelo de negocios del cliente. Si tienen internet, es mejor tener una red. Si no tienen sensores de precisión, habría que comprar esos sensores de precisión, utilizan la red global, donde solo utilizan los datos, es mucho más barato. La red global, la red de precisión tiene una eficiencia de detección de casi el 100% de los rayos, el 100% de las tormentas. La red global tiene una eficiencia de 80% de los relámpagos, pero casi el 100% de las tormentas. Los rayos son detectados con varias tecnologías, pero se utiliza triangulación para poder decidir dónde cae el rayo. Entonces, en cuanto a seguridad, lo que vendemos a todas las minas es un programa que se llama TWX 300. Aquí, esta diapositiva demuestra dónde tenemos sensores. Por ejemplo, la Mona Lisa. Pfizer tiene sensores detrás de ese cuadro. Tenemos un sensor que mide la humedad y la temperatura del cuadro para presentar. Tenemos sensores en el Mars rover, en Marte, para detectar si hay agua, para buscar agua en Marte. Tenemos sensores en el Voyager, que está viajando por Saturno. Tenemos sensores en el Antártico. Tenemos sensores en 150 países. Si ya tenemos operaciones en predicción del tiempo, utilizan muchos de nuestros sensores para rayos ondas, por ejemplo. O detección de rayos para hacer predicción. Tenemos operaciones aéreas para ver dónde tiene que ir el avión para evitar tormentas. O cuándo tengo que deshielar el avión, qué clase de químico tengo que usar. O en transporte, qué químicos tengo que usar para limpiar la nieve de las carreteras. Y en energía renovable, para ver el viento, para ver también los rayos. Si han golpeado alguno de los generadores. Y la detección de rayos está en todo eso. El negocio del tiempo, tenemos muchos sensores, bla, bla, bla. Sigamos. Y también tenemos el próximo. Tenemos también el negocio del ambiente controlado, donde tenemos más sensores adentro. Para ver la calidad de aire, para ver las partes por millón. También, si se necesita un cuarto limpio, etc. Vaisala emplea 1.600 personas, 30 años. Bueno, el 97% de las personas son las Américas. Tenemos 30 oficinas en 16 países. Tenemos clientes en 150 países. Tenemos más de 1.000 clientes. Es una compañía de medio millón de dólares. 500 millones de dólares. ¿Me digo? ¿De dónde? Sí, 500 millones. Sí. 500 millones de dólares. No es muy grande. Es más pequeña que muchas minas. Pero tenemos inversiones del 11% de nuestras rentas. Desinvertimos todo eso. El 20% de los empleados, como yo, estamos en investigación y desarrollo. Y este año cumplimos 80 años diseñando sensores, servicios, etc. Esta es la red de Vaisala de muchos centros de servicios, manufactura, etc. La tecnología, no vamos a hablar mucho sobre esto. Este es interesante. Este es interesante. Es que la red global, que es un sensor, detecta el rayo cuando cae. El rayo, la onda, viaja por la Tierra o viaja hacia afuera y revuelta en la ionosfera hasta llegar al sensor. Entonces, por eso es que podemos detectar sensores a 5.000 o 10.000 kilómetros de distancia. El LS7002 es el sensor de alta precisión. Este es el sensor de punto único, solo se necesita un sensor, no tiene la precisión o la eficiencia de detección de las redes. Pero si uno no tiene internet, si uno necesita como respaldo, tenemos varios clientes que utilizan el LS360, la red global, por su PCS928 como respaldo, por si se cae. Y tenemos este sensor de LS200 que detecta los rayos en la nube, porque detecta una frecuencia muy alta, que son los rayos en la nube. Esto es el tipo de rayos en la nube, que nos deja detectar a diferentes distancias. Esto es el tipo de rayos. Hay rayos de... Lo interesante es que sin miedo no hay rayos. Entonces, uno, ¿por qué hay rayos cerca a minas que están tan altas, pero no cerca al océano, por ejemplo, en el mino? Bueno, los rayos se encuentran en nubes que se llaman mononibios, estas nubes que son bien altas. Entonces, la humedad empieza a subir por acá y hay un fenómeno conlectivo que hace que suba, o sea, solta la humedad de las moléculas de agua hacia arriba. A medida que va subiendo, se va enfriando, todas esas moléculas de agua se van enfriando, hasta que se vuelven hielos. Siguen, siguen subiendo y se empiezan a volver hielos. Cuando llegan a un punto en que la gravedad es más fuerte que el viento que está subiendo, y están bastante grandes, entonces empiezan a bajar. Cuando están bajando, esas moléculas de agua, o partículas de hielo, rozan contra las partículas que están subiendo, y hay una separación de carga en el agua, y la humedad queda cargada positivamente arriba, negativamente en la mitad, y positivamente abajo. Gracias. ¿Mejor? Entonces, el rayo tiene que, hay una diferencia de equilibrio en la energía, y el rayo lo que hace es establecer el equilibrio entre la parte positiva y la parte negativa, o la parte negativa y la parte positiva. Lo mismo sucede no solo en la nube, pero también de nube a tierra. O sea, el rayo tiene polaridad, tiene polaridad positiva, tiene polaridad negativa, el rayo con polaridad positiva es mucho más dañino que la polaridad negativa, porque se demora más tiempo cayendo, o sea, en contacto con la tierra, y transfiere mucho más energía que la polaridad negativa. Entonces, compañías, por ejemplo, de transmisión eléctrica, quieren saber dónde cae más rayo positivo y rayo negativo para poder proteger las líneas de transmisión. Las minas puede que tengan la misma idea de vamos a proteger estos depósitos de explosivos, porque los rayos, no solo la densidad de rayos es alta, sino también los rayos de polaridad positiva es más alta. Entonces, tienen muchos estudios que hacen eso. Otros estudios se han hecho para determinar dónde hay petróleo. En lugares donde hay más polaridad positiva, la probabilidad de petróleo tal vez sea más alta. Hay muchos estudios en todas partes que hacen eso. Depende de qué minerales, para detectar cobre, están haciendo también unos estudios para ver si pueden ver dónde están las vetas de cobre en las minas, por la incidencia de los rayos. Entonces, hay muchos estudios donde utilizan rayos para hacer diferentes cosas. El 75% de las descargas eléctricas son de nube a la Tierra. ¿Cómo sucede un rayo? Empieza un líder descendente, hay un líder ascendente y cuando se juntan los dos crea el destello. Ese es el relámpago. El primer rayo es este. Ese es el relámpago, es el primer rayo, pero tiene otros rayos aquí. Entonces, este relámpago puede tener de uno a quince rayos. El promedio es de cuatro a cinco rayos por relámpago. Esto es lo que ya expliqué. Este es un mapa de la densidad de rayos que fue de solo un año, del 2014. Aquí pueden ver cómo Perú tiene una densidad alta en este lugar, una densidad alta de rayos, no tanto como Paraguay, por ejemplo, o Colombia. Este lugar aquí en Maracaibo es el lugar de más densidad en el mundo entero. Cuando aquí dice 32 descargas por kilómetro cuadrado por año, acá en Maracaibo son como 250. Es realmente increíble. Y en el Congo, también, en este lugar del Congo, también hay lugares donde la intensidad de las tormentas es increíble. Hay minas aquí en el Congo donde necesitan saber eso, necesitan saber cuándo vienen las tormentas, cuándo están, cuándo están, cuándo están, cuándo están, encima de dónde están. Más de cinco mil millones de rayos caen en la Tierra cada año. Esto es cómo funciona la red, el rayo cae, el sensor lo detecta, lo manda a un procesador central, el procesador central lo manda a la aplicación o lo manda a un archivador y hay más aplicaciones. Siguiente. Esto tampoco necesitamos la configuración típica de una red. Es una red de precisión. Tiene varios sensores. Se necesitan por lo menos cuatro sensores para tener una red de precisión. Y aquí está el procesador, el TMP, Total Lighting Processor, que es el procesador de rayos. De aquí se va a las pantallas de tiempo real. Por ejemplo, Family Store Manager, que es lo que quería demostrarles hoy. O LTS, que también podría demostrar, pero ustedes no vamos a ver. O lo manda a un archivador, donde tiene todos los rayos que cayeron desde que empezó la red a detectar rayos. En Estados Unidos, el archivador tiene rayos desde 1980. En Estados Unidos, el archivador tiene rayos de 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 rayos.